Música Se llama Nuestra Verdad Grupa de Santa María Hay amor Música Te comentan tus amigas de tu sufrir Y disimulas algo sobre mi Te preguntan si me quieres, tu lo niegas La verdad, tu estás triste y es por mi Yo nada más de mi mente quisiera Mas no puedo, ese malo pienso en mi Y por más de que tratamos de olvidarte Que el encuentro se acerca a mí Vamos a ganarnos otra oportunidad Para ganarnos otra diferencia Música 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 Música